¿Qué les parece si hablamos del ejército? Ya ven que están de todos lados, en el banco, en el aeropuerto, en las calles, barriendo, llevando medicinas, inyectándolas, en esa y una decena de cosas más están las fuerzas armadas de este país. Y la más importante, pues por la que se decidió básicamente militarizar al país, es la seguridad, pero parece ser la única en la que el ejército nomás no se ve. El ejército, las fuerzas armadas, tienen una cifra récord de elementos desplegados en este país. Son más de 80 mil uniformados realizando labores de seguridad pública y muchas otras labores civiles, más de los que alguna vez desplegó el gobierno de Felipe Calderón. Así lo informa una investigación realizada por Animal Político con datos obtenidos a través de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y qué creen? Con Calderón hubo un máximo de 52 mil 690 soldaditos desplegados en 2011. ¡Guau! ¿No? ¡Suenan muchos! ¿Pero qué creen? Bueno, porque durante la administración del presidente López Obrador, aquí te van mis otros datos, a ver, la cantidad de elementos en las calles llegó a 80 mil 210, o sea, subió en un 45% en este sexenio, si terminó pues en un sexenio sangriento, pero hay más militares ahora. El tema es qué están haciendo con ellos, esa es como la gran pregunta, por todo el presupuesto que se les da, la cantidad que hay, y que eso no lo vemos traducido, pues obviamente en un combate, digámoslo así, al crimen organizado. Así es. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. No, completamente de acuerdo, porque al final seguimos teniendo los índices de violencia más altos de toda la historia, bueno, al menos desde que se tiene registro de los homicidios dolosos y de los crímenes de alto impacto. Pero mira, vámonos por otra parte, ¿no? En un análisis denominado Inventario Nacional de lo Militarizado, este fue hecho por expertos del CIDE y de la Organización México Unido contra la Delincuencia. Ellos señalan que la participación del ejército en las labores civiles, pues les ha permitido absorber cuatro mil quinientos millones de pesos que originalmente eran destinados para otras instituciones, para instituciones civiles. Esto del 2012 a la fecha, ¿no? Entonces, pensemos que este es un país donde la violencia sigue rampante y donde tenemos al ejército básicamente en todo, en construcción, en infraestructura pública y privada, también lo tenemos en la distribución de las gasolinas, los tenemos custodiando las pipas para los libros de texto, en las entregas, ¿no? Pues digo, nada más falta que ellos escriban los libros, ¿no? Pero pues estamos en eso, ¿no? También para el, también en la entrega de fertilizantes, de los programas. Así es. En la vigilancia de la frontera norte como, como muro fronterizo, la frontera sur, ¿no? Las vacunas, aplicarlas, trasladarlas, distribuirlas, el control de puertos, aduanas. No manches. Y un largo etcétera, barren, trapean, hasta barren las oficinas, los banquitos del bienestar que no más... Van a sacando el agüita ahí cuando se desinunda. Que no más pasa ahí la bola, este, esta desértica, ¿no? Pero en fin, ¿no? Entonces tenemos al ejército metido en absolutamente todas partes y parece que esto es muy normal. Ay, no. No debería. O sea, yo, entonces lo que, lo que está pasando es que tenemos más elementos, pero esos están destinados a ejercer otro tipo de actividades y no necesariamente las que tienen que ver, pues, obviamente con, pues, proteger a la ciudadanía y, pues, guardar la integridad de los ciudadanos. Las dos cosas, porque... Debería estar equilibrado eso, o sea, yo no tengo problema que si el proyecto de la cuarta transformación es, este, usarlo para estas, cual... Digamos, de constructores para el aeropuerto de Santa Lucía, que es un ejemplo. Pero, oye, pues, tampoco descuides, este, la seguridad. Es que ese es el asunto. Esos 80 mil personas, bueno, elementos que están desplegados, en teoría están para la seguridad pública. Y aparte, pues, me imagino que son los que barren los que trapean, etcétera. Son más de 230 mil elementos del ejército. Entonces, pues, una cuarta de ellos está destinando a estas labores civiles. Además, tienes a 80 mil de ellos en las labores de seguridad pública. Y, pues, al final de cuentas, pues, pareciera que el ejército, pues, está más para, digamos, no está para su objetivo fundamental. Y eso, pues, preocupa, ¿no? Y, bueno, pues, en el tema de seguridad, a partir de la reforma constitucional de 2019, con la que, pues, ahí se consolidó la Guardia Nacional, el gobierno podría disponer de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. Pero antes de los casi 100 mil homicidios dolosos, parece, parece que muchos militares en las calles, pues, no garantizan necesariamente esta seguridad de la que les estoy hablando. Recordemos que el gobierno, pues, busca una nueva reforma constitucional. Ya se ha estado platicando un poco de eso también en el Congreso para que la Guardia Nacional, que supuestamente es un cuerpo policiaco civil, aunque conformado por 76% de militares, pasaría a formar parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, terminar de militarizar la seguridad pública. Ayer, también en el evento donde ahí estaban los legisladores de Juntos Hacemos Historia, ahí echándose la selfie con el presidente, pues, sí, nuevamente le reiteraron, le prometieron de que, pues, sí, señor presidente, le vamos a garantizar que usted tenga su reforma, la Guardia Nacional, para que pase a ser parte de las Fuerzas Armadas. Y eso no fue lo que prometieron en un inicio, porque hubo muchos problemas al momento de, obviamente, poner a hacer a los militares tareas de seguridad pública, que no es lo mismo. Entonces, se nos va a ir un largo debate con eso también. Bien, están dotados con presupuesto, ahora les van a dar más poder con esta reforma. Y quién sabe qué irá a pasar. O sea, a este paso que vamos, realmente me preocupa que se esté haciendo también actividad. O sea, no sé, más militares no nos garantiza la seguridad en las calles. La labor de inteligencia, ¿dónde está quedando? No es lo que a mí me preocupa de todo esto, además de lo que quieran ponerle a hacer los militares, que eso ya sabemos que la 4T lo va a seguir haciendo hasta que termine el sexenio. Pero, pues, digamos, ese compromiso con la seguridad no se está cumpliendo. Y entonces, sus planes a futuro, pues, son poner todavía más empeño, todavía más poder, todavía más, digamos, reflectores hacia las Fuerzas Armadas, cuando... Pues, parece que eso no tendría que ser el camino, porque se supone que ese es el camino del que veníamos y el camino que tanto se dijo, que era un fracaso total, era pegarle la vispera. Pero, en fin, de todas maneras, también se reporta que muchos de los incidentes... Bueno, que dentro de la violencia que existe en varios estados, el ejército, digamos, en diagonal, la Guardia Nacional, están ahí, pero al final de cuentas, tampoco están haciendo algo en contra de los grupos de crimen organizado. Entonces, esa es la pregunta que se queda ahí. ¿Para qué diablos están? ¿Y para qué los vas a fortalecer? Y mira, a mí me impactó mucho esta nota del Sol de México, que salió ayer. Ayer fue martes 16 de noviembre. O sea, con 236 mil efectivos, el dato que dabas ahorita, México se convertiría en el tercer país de la OTAN con ejércitos más numerosos después de Estados Unidos y Turquía. O sea, de eso estamos hablando, pero no somos el país más seguro. Claro, no. Es una locura. Es una gran contradicción, ¿no? ¿Por qué tienes tantos elementos de seguridad? Pues, para el DN-3, bueno, pues, ya hay muchos desastres, ¿no? Pero, pues, no tendríamos que tener esa clase... O sea, son acciones extraordinarias y las estamos convirtiendo en acciones rutinarias para el ejército. Ese no es el propósito por el que existe. Es para salvaguardar la integridad del propio país, ¿no? Ante amenazas externas. Ese es el principal propósito de tener un ejército. No barrer. No, pues, ya somos el tercer país con más elementos militares. ¿Qué vamos de ahí? ¿Qué pensarán nosotros de afuera para adentro? ¿Qué pensarán Serbia, Azerbaiyán, este...? ¿Por qué es...? Son trece países. O sea, digamos, el ejército de México es más numeroso que el de trece países de la OTAN. De trece países de la OTAN. Entonces, pues, para lo que quieran, ¿eh? Aquí estamos. Digo, el ejército ya no le dispara absolutamente a nadie, ¿no? Ya da puros abrazos militarizados, pero ya puros abrazos, ¿no? Pero miren el ejército tan cabroso y tan amplio que tenemos.